¡RICO! El mundo recorrió hasta que pudo encontrar este valle, señoría, fruto de su inspiración No se podrá comparar con ninguna otra región La belleza sin igual de esta inmensa creación Apaldirá a sus mujeres a Buenaventura el mar A Cuanchito los placeres en su obra quiso dar Y a Tuluabuga y Segovia, Cartago, Jumbo y la Unión Le dio toda la alegría que sintió en su corazón Pero a Cali le entregó de toda la mejor parte Con amor allí creó la fiesta más importante Con las flores más hermosas que este jardín adornó Y a las mujeres de Cali reinas todas convirtió Y a la feria de la caña de colorido llenó Todo el que llega se amea porque Cali es lo mejor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!